¡Oh! 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 Mucha diversión habrá, tus amigos ya vendrán Un buen día hay que pasar, todos vengan a jugar ¿Dónde nos podremos ver? Pues tendremos que correr Vengan todas, síganme, pues ya va a suceder Con amigas diferentes Pero unidas somos, sí Y cada día crece más nuestra amistad Al jugar hay que ganar, tienes que participar Pues muy bien, vamos a estar ¡Oigan, ¿qué del último lugar? No importa el ganador, solo que haya diversión Si entre mucha gente estás, sí, bien la pasará Con amigas diferentes Y que siempre estarán A tu lado siempre juntas, se divertirán ¡Gracias! ¡Gracias!